hola qué tal amigos hoy les traigo el tutorial de la canción nuestro aniversario de miguel y miguel esta canción es un bolero muy bonito que me gusta mucho y lo pueden dedicar pues en su aniversario de bodas más que nada a sus esposas sus esposos y pues bueno aprovecho para comentarles que en estas semanas no pude subir vídeo porque estuve muy ocupado no tuve tiempo de grabar y pues ni sacar canciones prácticamente pero espero pronto subir todo lo que está pendiente y también aprovecho para comentarles que si quieren un tutorial express les dejo en la descripción mi facebook por si quieren cotizarlo y platiquemos ahí bueno empezaría si no hice una demostración porque la canción está muy cortita muy sencilla empezaríamos así traste 10 y 11 dos veces 2 y 13 nos damos 13 15 regresamos 12 13 13 15 12 13 10 11 y 8 y 10 de este modo perdón y Después haríamos esto Sería traste 8 y 10 dos veces Desliza al traste 10 y 11 Tocamos nuevamente 10 y 11 Traste 8 y 10 6 y 8 Y traste 5 y 6 Ok, completo quedaría así Ok, nuevamente porque me confundí Sería así Después haríamos este adorno Sería así Ok, para caer a Fa Sería cuerda 2 traste 3 Traste 1 Cuerda 2, perdón Cuerda 3 traste 3 2 al aire Y cuerda 4 traste 3 Caemos a Fa Ok Después haríamos esta bajadita Sería cuerda 5 traste 3 Cuerda 4 al aire Cuerda 4 traste 2 Y traste 3 Ok Ok, ahora vamos con los acordes La canción está en tono de Fa Vamos a usar Fa Su segunda 2 7 Y su tercera Un Si bemol Ok También vamos a usar La preparación de Fa Que sería Fa 7 En esta posición Empezaríamos con el Re 5 Yo para acompañarlo Marco tercera Segunda Y empiezo en Fa Ok Sería marcar tercera Segunda Empezamos en Fa Después hago esta Pasadita Que sería Re 7 Re bemol 7 Y Do 7 Y nuevamente Fa Y este adornito Que sería una octava arriba Bueno, abajo, perdón Del adorno que Mete Miguel Montoya Ok Ya empezaríamos Podrás ver los rasgos En mi cara Que al paso del tiempo Se han deteriorado Segunda Podrás ver el paso De los años En mi pelo Las canas Ya se han asomado Fa Pues han pasado Ya más De 20 años Y todo en la vida Preparación Preparación Fa 7 Se va terminando Pero el amor Nos vamos a tercera Se va terminando Pero el amor Segunda Que te tengo Fa Nuevamente hacemos esto Porque el amor El amor Que te tengo Aunque pase la vida Vida Nadie puede cambiarlo Nuevamente Fa Metemos la preparación Metemos la preparación Fa 7 Perdón Nuevamente tercera Porque el amor Segunda Que te tengo Fa Nuevamente hacemos esto Crece más cada día Si te tengo a mi lado Fa Ok Vamos a explicar el coro otra vez Pues han pasado Ya más De 20 años Y todo en la vida Se va terminando Pero el amor Que te tengo Aunque pase la vida Nadie puede cambiarlo Pero el amor Que te tengo Crece más cada día Si te tengo a mi lado Ok Y para terminar la canción Se va segunda Si te tengo a mi lado Y en nuestro aniversario Ok Solamente hace una pasadita Por 2-7 Y regresa Fa Que sería Porque el amor Que te tengo Crece más cada día Si te tengo a mi lado Y en nuestro aniversario Bueno pues sería todo el tutorial Espero que me hayan entendido Está muy sencilla la canción La quería compartir Porque Es una canción Que en lo personal Me gusta mucho Y espero que se la aprendan Por favor Comenten que canción Les gustaría que subiera Y les repito Que si gustan Un tutorial express Que se los Que les saque el tutorial rápido Y se los mande A ustedes personalmente Comuníquense conmigo Y podemos hacer una cotización Si gustan En fin Muchas gracias